Uuuuuuuu Estamos rompiendo la discoteca La chiesta no para apena comienza C comme si C comme ça Ma chéri Francia Colombia Me gusta Freeze D. Balvin Willy Williams Te gusta Freeze Los DJ no mient la le gusta mi mente Y eso se fue muy bien Freeze No le paramos Ma nunca paramos Eso ha tocado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no